¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren bien. Como recientemente tuvimos la actualización de Alex Cape, se me ocurrió. ¿Y si hacemos la tier list definitiva de todas las criaturas? Porque sí, si algo tiene Alex Cape, sin duda sería su enorme variación de criaturas. Y al venir de cuevas diferentes, cada una tendría un diseño y habilidades únicas. O bueno, eso es lo que la mayoría podría decir. Pero antes de comenzar, déjame pedirte que por favor te suscribas y dejes tu like, ya que eso me estará ayudando muchísimo a seguir subiendo contenido como este cada semana. Así que bueno, sin más relleno, vayamos por el video. Y bueno, comenzando, aquí tenemos al Teletur. Y este tengo que decir que es un enemigo muy molesto, bastante fuerte. Y posiblemente diría que es mi enemigo favorito de las cuevas magnéticas. Por eso yo creo que lo voy a dejar en bueno. Pero luego tenemos al que ahora sí que sí es mi favorito. O bueno, mi criatura favorita, contando incluso enemigos. El Nothor lo voy a poner en increíble. Más que nada porque este señor puede escanear criaturas y después mostrarlas en un holograma. Aparte de que estará alertando a los enemigos de que vayan a por ti. Y solamente por eso lo voy a dejar en increíble. Luego tenemos al Bundroid. No sé, me decepciono un poco. Lo voy a poner en normal. Me gusta que los ataques que tenga sean desde el techo. Me parece muy entretenido. Pero fuera de eso, no es alguien que destaque demasiado. Así que lo voy a dejar en normal. El Magnetron es, no sé, una cosa rara. Porque sí que tiene muchísima vida. Podría ser considerado incluso el mini jefe de esta cueva. Pero eso solo pasa si lo dejas completar su transformación. Entonces yo creo que este mob está muy bien hecho. Pero al final como que no me sorprendió demasiado. Creo que hay mobs que son más impresionantes que este. Aún así, lo vamos a dejar en bueno. Yo creo que se lo merece. Y para terminar con el tema de las cuevas magnéticas. Tenemos al Ferro Slime. Y este, no sé, yo creo que lo voy a dejar en me. No me sorprendió demasiado. No es tan diferente a un slime normal. Y ojo, ahora sí que sí, venimos con lo interesante. Las cuevas primordiales. Y yo tengo que poner a este señor. Es que no sé, es de mis mobs favoritos. Pero no sabría decirte si ponerlo ya directamente en Supremo. Yo creo que vamos a dejarlo en increíble. Sí, yo creo que está bastante bien ponerlo en increíble. Ya que considero que hay otras criaturas que deberían ir incluso por arriba. Pero que sea un dinosaurio que te permita poder montarlo. Que sea el más poderoso de todo el mod. No sé, ¿qué quieres que te diga? Es increíble. El Relicherius está bastante bien para conseguir un montonazo de madera. Pero fuera de eso, no tiene nada más. Lo voy a dejar en normal. Eso sí, si fuera por el diseño, va con el Tremorsila. Pero no, tomando en cuenta las utilidades, yo también lo dejaría en normal. Luego tendremos al Grotoceratops. Y este tengo que decir que me decepciono mucho. Lo voy a dejar en me. El diseño es súper bonito. Pero fuera de eso, solo puedes crear tu granja de carne de dinosaurio. No te deja montarlo. No te deja hacer otra cosa. Hubiera estado genial tener una opción extra aparte del Tremorsaurio. Para poder tener una montura. Pero, no sé. Pero, sinceramente, que solo sea una fuente de carne, no me llama. Continuando tendremos al Trilocaris. Y este, a ver, en cuanto a diseño, es muy simple, pero me gusta mucho. Además, solo es una fuente de carne, así que lo voy a dejar en me. Sí, sí, sí. Ahí junto al Grotoceratops. Que se hagan compañía. Pero luego tenemos a este muchacho que me encanta. Lo voy a dejar en increíble. Porque no hay muchos métodos para poder volar y este es uno de ellos. Yo creo que actualmente, en cuanto a Alex Caves, este es el mejor método de transporte por mucho. Y sí, que de vez en cuando no podrá cargarte porque se va a cansar. Pero fuera de eso, creo que es una pequeña debilidad que ni siquiera notas. Ya que las distancias que puedes recorrer, es que es prácticamente una litra prehistórica. Así que yo creo que por eso vamos a dejarlo en increíble. Los Ballum Raptors están bastante bien, pero a mi parecer son prácticamente como si fuera un lobo. Aún así, el método de su domesticación y también para que puedan reproducirse, está divertido. Son muy buenos enemigos para la cueva. Así que yo lo voy a dejar en normal. Y ojo, hemos llegado al jefe de la cueva. El Lux Trotosaurio yo lo voy a dejar en supremo. Porque a ver, honestamente. ¿Hoy en día tenemos algún enemigo que represente un peligro como este? O sea, me refiero a alguien que tenga una barra de vida y que sea directamente considerado ya un jefe. Este señor tiene muy buenas animaciones. El diseño me parece brutal. Posiblemente uno de los mejores de todo el mod. La mecánica de despertarlo del volcán. Es que todo es bueno. Y aparte, una vez que lo derrotes, que el campo de batalla regrese a la normalidad es un plus. Yo creo que es uno de los mejores detallitos que pudieron haber metido. Y es que yo creo que no hay ninguno que diga que este debería ir por debajo de supremo. Así que dicho esto, vayamos por el siguiente. Que sería su versión no corrompida. El que sí es buena onda. Vamos a dejarlo en bueno. Sí, sí, sí. Vamos a dejarlo en bueno. Si bien todo lo que te permite es únicamente domesticarlo por unos cuantos segundos y después aplanar el terreno. Créeme que es algo bastante útil. Pero igualmente si contamos el diseño que después de derrotar al anterior jefe te pueda dejar este señor. No sé, yo lo dejaría en bueno, sinceramente. Bien, ahora sí que sí, pasando de cueva nos encontramos con el Nucle Creeper. El Nucle Creeper vamos a dejarlo en bueno. Venga, vamos a ser buena onda. Y es que ¿saben qué me pasa? Me gustaría que el Nucle Creeper fuera, no sé, un poco más peligroso. Que el tiempo de su explosión sea más rápido o que directamente tenga más vida. Algo que te dificulte poder matarlo y que realmente represente algún peligro para ti. Pero fuera de eso, un concepto tan genial como lo es un Creeper nuclear, no sé, ¿qué quieres que te diga? Lo voy a dejar en bueno. El Radgil o el Radiopez yo lo voy a dejar en me. Sí, no sé, es un pez más. Es más, ni siquiera sé si este es capaz de atacar. Porque ya te digo yo que nadie en Survival se va a meter a un lago de ácido para poder comprobarlo. Aunque, eso sí, se salva de estar en Terrible simplemente por el hecho de que con este puedes domesticar al Radiogato. Así que por lo menos una utilidad tiene. Luego tenemos al Brainiac y este es uno de los enemigos que más miedo me da. No sé, es muy asqueroso para ser un zombie mutado. Aparte, tiene buenas mecánicas de defensa. Como por ejemplo, si se ve amenazado te puede tirar un bloque de radiación que te va a destruir la armadura. Entonces, tonto no es. El cerebro le sirve de algo. Vamos a dejarlo en normal. Venga, tampoco llega tanto, pero esa pequeña mecánica de defensa hace que lo deje en normal y no en me. Venga, está bastante bien. El Gamaroch increíblemente lo vamos a dejar igualmente en normal. Uno diría, nah, es un insecto, no debe hacer mucho, pero no. Es bastante bueno. Ya que este señor puede cargar enemigos y llevártelos a donde estás. Siendo una verdadera molestia en estas cuevas. Imagínate solamente que te lleve un núcleo creeper para que te exploten toda la cara. Este señor es maldad pura y por eso lo voy a dejar en normal. Bien, ahora sí que sí tenemos al radiogato y este me encanta. No sé. Si fuera por mí lo pondrían increíble, pero yo creo que sería demasiado. El radiogato tiene uno de los diseños más épicos de todo el mod. También es capaz de asustar a los núcleo creepers. Y por supuesto también se puede comer la radioactividad de su dueño. ¿Qué? O sea que si sales de alguna cueva y te le pegas un poquito al gato, este terminará quitándote el efecto de radiación. Es posiblemente uno de los animales más importantes que podrías llegar a tener. Y dicho todo esto, ahora sí que sí, comenzamos con los animales del mar. Y claro que sí, tenemos aquí al puerco de agua. Es broma, es broma. No vamos a ponerlo ahí. Pero, 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 pero lo voy a dejar en normal. Ya que gracias a este podemos tener una cantidad, o mejor dicho, una granja de perlas infinitas. Únicamente con darles de comer porquería. El lantern fish o el pez linterna vamos a dejarlo en... Bueno, sí, estaba pensándolo, pero yo creo que vamos a dejarlo en terrible. Únicamente es una fuente de alimento y nada más. Y no sé, ¿qué quieres que te diga? A menos que estés en un 100 días o un survival completamente enfocado en esta cueva, este señor no va a ser para nada útil. Así que vamos directamente con el siguiente. Aquí tenemos el gosamer war. Y este señor sí que por lo menos era un poco más útil que el pez anterior. Ya que con este podemos hacer el flotador y también algunas nuevas antorchas. Pero fuera de eso, yo creo que no destaca demasiado. Así que por eso voy a dejarlo en normal. Y ojo, aquí sí que sí tenemos al peso pesado de esta cueva. Incluso estoy hasta tentado en ponerlo en supremo. Pero este no es un video de niveles de poder, así que no vamos a dejarlo ahí. Pero todo lo que tiene este señor está bastante bien hecho. Primero que nada, es considerado un mini jefe de la cueva. Muy, muy complicado de derrotar. Cuando lo derrotas te puede dejar cosas muy interesantes. Sobre todo, sobre todo, una pieza para poder construir el submarino. Eso, creas que no, se agradece muchísimo. Y sobre todo, ¿qué quieres que te diga? O sea, el diseño es espectacular. Realmente te da mucho miedo acercarte a él. Representa totalmente la idea del abismo marino. Así que por eso, vamos a dejarlo en increíble. Y a ver, ¿cómo califico yo a este señor ahora? Yo creo que lo vamos a dejar igualmente en terrible. Como digo, es simplemente una fuente de alimento más. No vi la necesidad de añadir dos animales que sean exactamente lo mismo. Simplemente cambiar la skin. Pero bueno, yo creo que era más que nada para añadir variedad. Y ahora sí, comenzamos con el tema de los profundos o los Deep One. El Deep One yo creo que lo voy a dejar en normal. Sí, normal está bastante bien. Que los cabrones, la primera vez que los ves, seguramente te peguen un susto. Pero estos serían básicamente como aldeanos del mar. Así que yo lo voy a dejar en normal. Pero, 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 los que sí son un poco mejor serían estos. Los Deep One Knight o Caballeros Deep One. Estos serían exactamente lo mismo que los anteriores. Pero, obviamente, estos sí que te darán mejores cosas. Y a ver, ¿qué quieres que te diga? El diseño es mucho más épico que el anterior. Y por supuesto también tenemos a los Deep One Make. Es como una especie de medusa rara. Me gusta también el diseño, pero no llega tanto. Vamos a dejarlo a bueno. Igualmente te estará dejando mejores cosas. Pero fuera de eso, eh, no sé. Lo dejo en bueno. Y ya para terminar con el tema de esta cueva, que eran demasiados mobs. Tenemos a la mina guardián. Y este me gusta mucho. El concepto de este enemigo sea ser una especie de creeper submarino me encanta. Ya que uno como jugador piensa que una explosión bajo el agua no le va a hacer demasiado daño. Y esto ya es cuestión de gustos. Pero yo lo voy a poner en bueno. Y con esto llegamos a las criptas desamparadas. O al Forlum Hollow, como muchos lo conocerán. Y aquí tenemos al Gloomoth. A este yo lo voy a dejar en normal. O no, bueno, vamos a dejarlo en me. Sí, creo que ponerlo en normal sería demasiado. Aunque a ver, ahora que lo pienso... No, 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 sí, sí. Vamos a dejarlo en normal. Porque a ver, por sí sola no hace absolutamente nada. Pero si uno de los hombres topo llegara a tomarla, se podría transformar en un monstruo mucho peor. Así que por eso vamos a dejarlo en normal. Se queda bien en normal. Luego tendremos aquí a los hombres topo. O bueno, se llaman Underslot. No sé ni siquiera pronunciar eso. Estos son los enemigos que más vamos a encontrar en los Forlum Hollows. Y yo creo que están bastante bien. Pueden atacarte en grupos, son atraídos por la luz. Y aparte, si colocas algún tipo de antorcha, estos señores la van a quitar. Aparte de que a raíz de esto pueden venir dos monstruos muchísimo peores. Entonces yo creo que el concepto de los hombres topo está bastante bien hecho. Y hablando de peligros, aquí tenemos al Watcher. A este señor lo voy a dejar en increíble. Me gusta muchísimo este enemigo. Y no sé ustedes, pero a mí me recuerda bastante al monstruo de Stranger Things. A parte de que puede dejarte inmóvil en menos de un combate. Y luego pegarte una especie de screamer. No sé. A mí ese tipo de cosas me gusta mucho. Bastante merecido estar en increíble. Y hablando de buenos diseños, aquí tenemos al Corrode. Lastimosamente, solamente tiene eso. Un muy buen diseño que... A ver, la verdad mucha gente no le va a gustar, pero a mí sí. Yo creo que está bastante genial. Y aparte de ese pequeño detallito de que si colocas una antorcha, este se va a ir para atrás. A mí sinceramente me gusta. Y por eso, yo creo que la voy a dejar en normal. Pero, 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 ahora sí llegamos a un verdadero peligro. Los Vesper son criaturas muy molestas que a menos que tengas un escudo, va a ser muy complicado pegarles. Además de que este señor puede después evolucionar a un enemigo mucho más grande y poderoso. En este caso, sería el Forsaken. Y este, increíblemente, yo creo que lo voy a poner en bueno. Es que solamente la dificultad de que esto ocurra o de poder invocarlo, ya es muy complicada. Aunque eso sí, no te lo voy a negar, el diseño está espectacular, posiblemente de los mejores del mod. Pero si le quitamos eso, no sé, yo creo que le falta un poco más. Eso o hacer la mecánica de invocación un poco más fácil. Pero bueno, con esto finalmente terminamos con el Forlum Hollow y nos vamos directamente a la nueva cueva. Y es en las cuevas dulces donde encontramos a los peces de gomita. Y estos señores, tengo que decir que están bastante bien hechos, pero no llegan a más. Simplemente es un pez normal. Y entonces se estarán preguntando, ¿por qué está en me y no en terrible como los demás peces? Y es que gracias a los peces de gomita podemos crear muchísimas cosas a base de la gelatina. Entonces ya directamente es mucho más útil que estos dos. Y únicamente por eso lo voy a poner en me. Además, los hace más épicos que esté nadando en refresco de uva. ¿Qué quieres que te diga? Luego tendríamos al Kaniak. Y este, no sé, ¿qué quieres que te diga? Es un zombie normal. Eso sí, un buen zombie temático y yo creo que no le cambiaría nada más. Está bastante bien. Pero, 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 el que sí estaría añadiendo nuevas cosas sería el Gumbi Per. El Gumbi Per es un enemigo muy interesante. Este señor es la combinación de un Creeper y un Arquero. Puede golpearte con sus chicles desde lejos y después ir corriéndose a ti para explotar. Aunque sinceramente la explosión de este señor no es tan mortal como la de un Creeper normal. Pero aún así el concepto de este me parece muy interesante ya que creo que pega bastante bien con el tema de la cueva. Luego tendremos a los Candicornios. Igualmente lo voy a dejar en bueno. Podríamos decir que es prácticamente lo mismo que un Caballo, pero mucho mejor. Ya que tiene la habilidad de embestir, también podemos incluso darle órdenes como sentarse que nos siga. Eso, quieras que no, es bastante útil. Y también viene en varios colores. O sea, este mob es bastante completo. Yo creo que no merece menos y lo vamos a dejar en bueno. Bueno, continuando tendremos al Cubo de Caramelo y este lo voy a dejar en normal. Prácticamente es lo mismo que un Slime normal, pero a diferencia del Ferro Slime, este sí que tiene habilidades extra. Pero a diferencia de un Slime normal, me gusta el concepto de que si derrotas a uno, deje un charco pegajoso con el que te dificulte moverte. Y quieras que no, eso puede ser muy decisivo en una pelea. Así que por ese pequeño añadido de dificultad lo voy a dejar en normal. Los Osos de Gomita increíblemente van a ir en buenos. Vienen en diferentes colores, pueden cazar peces de su mismo color. Pero lo que me hace ponerlo en bueno es la mecánica de los frijoles de dulce. Ya que si tú le das una poción a este y luego va directamente a un árbol de regaliz, va a comenzar a rascarse y estará soltando estos frijoles de dulce que tendrán el mismo efecto que la poción. Y es que mira nada más, tiene tantas cosas que yo creo que vale la pena ponerlo en bueno. Continuando tendremos a la Lico Bruja y esta igualmente la voy a dejar en bueno. Y a ver, es que sinceramente los enemigos que metieron en esta actualización son increíbles. No hay ninguno que pueda decir que es realmente malo. Y en el caso de la Lico Bruja puede controlar enemigos, puede usar su bastón, que ya de por sí tiene dos habilidades extra. Y además cuando la derrotas te puede dejar este bastón. Es por mucho uno de los mobs más divertidos y completos de toda la cueva. Pero si hablamos de mobs completos, sin duda tendríamos a los hombres de jengibre. Y no, estás viéndolo bien, lo estoy dejando en increíble. Y es que a ver, son prácticamente unos aléis evolucionados. Pueden llegar a robarte dulces, pueden dejarlo todo dentro de unos contenedores de jengibre. Y en algunos casos pueden incluso dejarte hasta piezas de armadura. Y eso sin mencionar que pueden encontrarse en mini aldeas de jengibre. Ah, y claro, pueden pelearse entre ellas. Es que vaya mob. No me sorprendería que por estos Alex tardara tanto en añadir esta actualización. Y es que tiene un montón de mecánicas, tantas cosas que puedes hacer con ellos, que es que, mira, directamente, pa, a Supremo. Ahí, con el jefe volcánico. Y si no me creen que estos señores sean tan buenos, los invito a ir a ver mi review. Se van a quedar sorprendidos como yo. Y por último, que este lo ha añadido en último momento, se me olvidó poner al gusano de chicle. Una disculpa. Pero este gusano, tengo que decir que, para ser la cara de la cueva dulce, me dejó muchísimo que desear. Eso sí, lo básico lo cumple. Es un enemigo muy complicado de derrotar, muy buenas animaciones. Y aparte la mecánica de poder montarlo. Yo creo que menos de increíble no se merece estar. Y por supuesto, no puede ser menos, Tremorsila tiene que ir hasta arriba. Y esto, más que nada, a que es la criatura más divertida de usar de todo el mod. Y es que, a ver, es un Godzilla que puedes controlar a tu gusto y que puede pegar un poderoso rayo que acabará con todo. Dime si hay algo más épico que eso. Y bueno chicos, esta sería mi tier list. Espero no haber hecho algo tan funable. Pueden dejarme en los comentarios si me equivoqué con alguno o incluso si colocarían a alguien en la categoría de Supremo. Pero igualmente, si quieren hacer la tier list completa, se las estaré dejando en la descripción. Y dicho todo esto, espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentar qué les pareció este tipo de videos y cuál sería la próxima tier list que les gustaría que hagan. Recuerden que los hombres de jengibre no son amigables. Y nos vemos en el próximo video. Chau.